A quien le doy mis besos Con quien me quedo en la cama Suena tan fuerte el silencio Que el pelo ladra y te extraña Cálmame ya, cálmame ya Tú de mi mente no te vas Al infinito y más allá Te buscaré y si te encuentro no te vas Voy a aprovechar más el tiempo Y no romper el juramento Y amarnos hasta viejos Si el hilo rojo yo lo suelto ¿Quién me conectará a tu corazón? ¿Quién va a escribirme esta historia de amor? Dame calma, dame calma Baby, dame la revancha Este hombre no vuelve a fallar ¿Qué haces allá si yo te quiero acá? Dame calma, dame calma Baby, dame la revancha Este hombre no vuelve a fallar ¿Qué haces allá si yo te quiero acá? Cálmame ya, cálmame ya Tú de mi mente no te vas Al infinito y más allá Te buscaré y si te encuentro no te vas Voy a aprovechar más el tiempo Y no romper el juramento Y amarnos hasta viejos Si el hilo rojo yo lo suelto ¿Quién me conectará a tu corazón? ¿Quién va a escribirme esta historia de amor? Dame calma, dame calma Baby, dame la revancha Este hombre no vuelve a fallar ¿Qué haces allá si yo te quiero acá? Dame calma, dame calma Baby, dame la revancha Este hombre no vuelve a fallar ¿Qué haces allá si yo te quiero acá? Calla, dame la revancha Gracias.